Hola, bienvenido al presente tutorial. En esta oportunidad daremos a conocer algunos tips de utilidad para poder generar adecuadamente nuestros documentos en Word. Para ello, como podemos apreciar, para este ejemplo práctico, tendremos un documento redactado sin ningún formato. Como primer punto, trabajaremos la opción de generar portadas, el cual nos va a permitir personalizar mucho mejor nuestro documento y generar una carátula adecuada. Para ello, nos vamos a la opción de insertar y encontraremos como primera opción, portada. Deberemos agregar la información que deseamos, por ejemplo, voy a usar este ejemplo y voy a colocar mi información, por ejemplo, servicio al cliente, que es el título de mi documento. Como ven, ya hay un diseño previamente establecido, donde podré ingresar si deseo información adicional. Para efectos prácticos, voy a quitar esta información y continuar con la explicación. Como ven, hemos generado una portada sencilla y limpia para esta parte del trabajo. A continuación, explicaremos cómo trabajar con las opciones de configuración. Por ejemplo, si tenemos nuestro texto y deseamos seleccionar todo el texto, se debe presionar las teclas Ctrl-E y seleccionará automáticamente todo el texto, como se puede apreciar. Pero, si yo deseo seleccionar un texto desde punto hacia el final y no deseo utilizar el mouse, puedo usar una combinación de teclas, las cuales vendrían a ser de la siguiente manera. Primero, colocar el puntero de espera al inicio de la palabra, presionar las teclas Ctrl-Shift y Fin. Y automáticamente, me seleccionará todo el texto. A continuación, podré aplicar un texto general a toda la información que ya tengo. Por ejemplo, le voy a asignar que todos tengan el tamaño de letra número 12. Bien, a continuación, hemos podido apreciar que podemos cambiar el tipo de letra de manera automática a todo mi documento. ¿Por qué se trabaja de esta manera los estilos? Para poder dar una mejor personalización. Ahora, para poder generar un índice de manera automática, también trabajaremos con una opción muy interesante que son los estilos de texto. Que se encuentran en la cinta de opciones de inicio dentro de Microsoft Word. Podremos utilizar los textos predefinidos o también podremos crear estilos personalizados de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Por qué son importantes estos estilos? Porque nos van a ayudar en la generación de índices de manera automática. Para ello, por ejemplo, en nuestros títulos, simplemente debemos cambiarle el estilo de presentación. Por ejemplo, para la palabra importancia, seleccionaremos y le asignaremos una opción de título 1. Bajo a mi siguiente título y lo vuelvo a seleccionar de la misma manera, para que se pueda tener una mejor presentación. Inclusive, como pueden apreciar, le asigna un tamaño de letra diferente. Si yo tengo esta información, por ejemplo, y es una cita, puedo aplicar una presentación mucho más atractiva, como se puede apreciar. Como pueden ver, estamos agregando simplemente estilos de texto a mi información. Con la finalidad de generar mi índice automático. Para poder trabajar esta parte del índice automático, primero, lo trabajaré en una hoja nueva. Para este punto, moveré todo mi texto a partir de la palabra importancia, hacia abajo una hoja. Eso se realiza utilizando la opción salto de página. Para ello, me voy a la cinta de opciones insertar y presiono salto de página. Como pueden apreciar, el texto se ha desplazado una hoja hacia abajo. Simplemente ahora, me vuelvo la hoja en blanco, pongo el cursor en espera y debo cargar mi índice. Para generarlo de manera automática, debo dirigirme a la opción de referencias y hacer clic en la opción tabla de contenido. Una vez que hago clic en ese sector, me mostrará en esta hoja en blanco que he generado, mi tabla de contenido de elementos. La cual, a medida que yo voy trabajando, se puede ir actualizando. Por ejemplo, puedo seleccionar este otro título, agregándole un estilo adicional. Y de igual manera, para esta parte. Como podemos ver, estamos agregando simplemente cambiando el estilo de presentación. Si volvemos a mi parte de mi tabla de contenido, podremos apreciar que todavía no se agregan los elementos. Para que estos sean visibles, deberemos actualizar nuestro índice. Para ello, hacemos un clic sobre la tabla de contenido y nos aparecerá la opción actualizar tabla. Hacemos un clic en esta zona y seleccionamos la opción actualizar toda la tabla. Y presionamos el botón de aceptar. Como pueden ver, se ha generado el resto de elementos. Si en caso, por ejemplo, uno de estos elementos, por ejemplo, las áreas internas, no es un título, vendría a ser un subtítulo, debería seleccionarlo nuevamente y ya no asignarle la opción de título 1, sino cambiarle a título 2. Si vuelvo nuevamente a la parte del índice y presiono actualizar tabla, le dará una perspectiva, una sangría adicional para poder identificarlo de mejor manera. A medida que nosotros vayamos construyendo nuestro documento, podremos agregar esta opción de estilos. La cual también nos va a permitir navegar a través del documento. Por ejemplo, si yo quiero irme donde está esta frase, simplemente presiono el botón de control y hago clic en el texto. Y automáticamente me va a llevar a esta opción. También otro punto muy importante que se tiene al momento de generar documentos, es la posibilidad de generar citas. Estas citas nos van a ayudar a hacer referencia a documentos o extractos que podamos estar obteniendo. Por ejemplo, yo en base a este texto podría generar una cita. Haremos una cita referente a este texto, a este concepto. Para ello me dirijo a la opción de referencias y la opción que dice insertar cita. Me voy a esta opción que dice agregar nueva fuente y me da este formulario de registro. En el cual podré ir rellenando la información de donde he obtenido la información. Ya sea un libro, un artículo, sitio web, medios electrónicos, entre otros. Para este caso, he utilizado o he sacado la información de un sitio web. Para el cual debo registrar la información que tiene este. Por ejemplo, en este caso, el sitio web se llama aula de economía. Entonces, vuelvo a mi documento en Word y pongo, por ejemplo, nombre del sitio. Aula de economía. Me pregunta por los autores. Por ejemplo, acá tengo los autores. Simplemente voy a copiar el nombre de mis autores y hago clic en editar para poder rellenarlo. Por ejemplo, acá es José Rodríguez y Jairo Jaime. Acá agregar, de igual manera, estoy rellenando la información que me ha brindado este sitio web. Hago clic en agregar y hago clic en aceptar. En este caso, como hay dos autores, se está rellenando de esta manera. Después, me va a preguntar información adicional. Por ejemplo, como el año, el mes y el día. En este caso, de cuándo he hecho la búsqueda de información. En este caso, colocaríamos la fecha actual. 2020. 09.30. Y agregaríamos la dirección web. Volvería a mi página. Copiaría la dirección web. Y lo pegaría. De esta manera, presiono el botón de aceptar. Y se generaría mi registro. En este caso, de información. Muy bien. Acá tenemos esta opción. Y de esta manera, podré ir generando o agregando información adicional a mis citas bibliográficas. ¿Para qué es importante esta opción de las citas? Cuando nosotros tenemos una monografía o un trabajo final, puedo insertar toda la bibliografía de manera automática. Para ello, en esta misma cinta de opción de referencia, encontraré el campo que dice Bibliografía. Simplemente selecciono el estilo bibliográfico que deseo. Y automáticamente, se empezará a rellenar. Si en caso deseo cambiar mi estilo de presentación de APA a, por ejemplo, IEEE, se cambiaría el tipo de estilo gráfico de manera automática. Y así, cada vez que agregue una cita bibliográfica, se empezará a agregar de manera automática en mi lista de citas y en mi bibliografía. Y cuando necesite citar nuevamente a un autor que ya tengo registrado, podré hacer referencia simplemente marcando la cita bibliográfica. En este caso, por el estilo de texto que he escogido, sale la opción de el número 1. No como anteriormente se mostraba. Pero si vuelvo nuevamente al estilo APA, automáticamente me hace el cambio automático de información.